Estaba con Potter hace ratito, estábamos buscando pokemones Y la verdad es que no sé si sea él que está allá Pero lo estoy buscando, creo que no es él Estábamos buscando pokemones Y... ¡Wey, qué pedo, güey! Potter, te están viendo todos, güey ¿Qué haces? No mames, ¿con quién estás cogiendo? No, nadie, nadie, nadie ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué haces? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya sé que no eres pokemón, pero... Ya te atropeo ¿Eso no era verdad? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Pokemón! ¡Ayuda! 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 Eso fue todo por hoy Nos vemos hasta muy pronto Bye Dejen para allá Y nos vemos para acá Ah, perdón ¡Pokemón! ¡Atraparme a los chaves! ¡No! Esa chica me lo pina Nos vamos a despedir de la pokebola Bye, pokebola De una manera muy... ¿Cómo se dice? Pues muy única Hay algo que... Bueno, hay algo que quiero decir hoy Y es que le tengo miedo a las alturas Bastante miedo a las alturas De hecho no se ve muy alto Y bueno, adiós pokebola Y como verán somos unos malotes Sí, somos bien malos Aventamos una pokebola Una pokebola, una pelota Vea, ya se me está pegando lo... Lo pendejo Aventamos una pokebola Por más o menos unos... Cuatro pisos Cuatro pisos De unos... ¿Diez metros? ¿Te gustan? No, no me gustan Le da miedo Le gusta... Le da miedo las alturas Por ser así de bajito Un... Un catapri Eso va a salir en el video Ay, no comienza Está chiquito, está chiquito Está chiquito tu pena Güey, ya no mames Deja de estar perdiendo... ¿Qué haces? Güey, qué pedo, güey No mames Ya vamos a atrap... Vamos a cenar y ver porno en la mañana Bueno, eso sí Pero ya no hay tiempo Ya es muy tarde Debemos ir a ver Pokemones Debemos ir a atraparlos ¿Una aquí abajito? Ah No, estoy bien Ah Qué chiquito Vamos Y pues... Seguimos aquí con esto De atrapar pokemones Hemos atrapado muchos pokemones Pero pues encontramos Una vaca Una vaca pues no se puede atrapar Literalmente es ilegal Y pues no encontramos más pokemon Yo creo que esto va a ser todo por el día de hoy Y estamos aquí en Granja Las Américas Y pues bueno, este... Estamos aquí, es un pokemon muy extraño En nuestra búsqueda de pokemones No hemos encontrado muchos pokemones Pero sí encontramos una vaca Y un niño Y pues aparentemente no podemos estar como que mucho tiempo aquí adentro Porque ya me metí hasta... Y creo que no puedo estar muy adentro Bueno, ya me vamos a sacar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!